Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo video para el canal y estamos aquí de vuelta ya a un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Y en el vídeo de hoy, chavales, os traigo un nuevo glitch, esta vez para conseguir más rápido los camuflajes de todas las armas del juego y también para subir más rápido el nivel tanto de vuestra cuenta como también el nivel de vuestras armas. Así que chavales, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Lo primero que tenéis que hacer, chavales, para hacer este glitch, como siempre, es dejar a un zombie vivo para verificar si habéis hecho bien el glitch, ya que este glitch, como lo hagáis mal, pues la vais a liar bastante porque vais a tener un montón de zombies encima y lo más seguro que os mate, así que dejar un zombie vivo porque si no la vais a liar un poco. Una vez que tengáis ya un zombie vivo, tenéis que ir a esta zona de las trincheras del mapa de Firebase Z y cuando estáis en las trincheras tenéis que ir a esta zona en concreto y básicamente lo que tenéis que hacer es subiros a este palo que os estaré mostrando en el vídeo. Una vez que os subáis al palo, básicamente lo de siempre, los zombies se os acumulará abajo vuestra y vosotros podéis aprovechar en matar a todos los zombies y conseguir más rápido los camuflajes, subir más rápido las armas y subir más rápido el nivel de la cuenta. Pero ojo, ¿cómo saber si lo has hecho bien? Pues básicamente, tanto los zombies que os vendrán por arriba como los zombies que están abajo se os acumulará ahí abajo vuestra. Pero también os puede pasar que los zombies que están viniendo por abajo se os acumulará abajo, pero hay a veces que también puede ser que los zombies que os vengan de arriba os puedan tirar carne y os puedan hacer daño. Si pasa eso, básicamente lo que tienes que hacer es volver a repetir el truco, volver a repetir el mismo procedimiento hasta que os salga. Ya que muchas veces lo que puede pasar es que los zombies de arriba no se buqueen tanto y os puedan hacer daño y eso pues se os puede complicar bastante y por eso os he dicho que tengáis siempre a un zombie vivo. Así como chavales, aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete porque aquí vais a encontrar muchos vídeos de glitch cada semana y también chavales, darle un pedazo de like. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.